Hola, hola Tauro, bienvenido nuevamente a este canal. Si tú eres nuevo se te invita a que te suscribas. De esta manera, semanalmente estarás enterado de tus predicciones. Vamos a ver en esta oportunidad qué es lo que hay para ti. Sin antes pedirle a mi Padre Celestial que me permita conectar con la energía de Tauro y que mis arcángeles me regalen una carta, consejo, una carta espiritual para la tercera semana del mes de noviembre, cuarta, cuarta semana del mes de noviembre. Recordarles que es una lectura alargada, por lo tanto, puede que resuene contigo, puede que no, puede que sea la próxima semana y es general, por lo tanto, abarca un grupo grande de personas. Vamos a ver, querido Padre Celestial, mediante mis arcángeles, regálenme una carta, consejo, una carta espiritual para las personas del signo de Tauro que están aquí, buscando un mensaje, buscando una ayuda. Vamos a ver cuál es ese mensaje que ellos te están mandando a decir mediante estas cartas. Ok, aquí está. Bueno, las cosas van con calma. No puedes intentar hacer todo de una vez. Tienes que hacer las cosas una por una, con calma, con tranquilidad. Se te invita a que hagas las cosas con más tranquilidad, con más paciencia. De la carrera no queda sino el cansancio. Sí, a veces es importante tomarse un tiempo. Recuerda que cada quien va a su ritmo. No todas las personas van igual. No todas las personas hacen lo mismo. No todas las personas les va con la misma suerte. Ve a tu ritmo. No tienes competencia. Hazlo como tú creas conveniente. En cuestiones amorosas te veo muy pensativo, pensativa esta semana. Tienes que tomar una decisión o elegir entre una de tantas opciones que ya tienes ahí. Veamos en general cómo va a estar Tauro. Bueno, en general aquí en cuestiones laborales vas a hacer llamado para continuar un trabajo que tenías antes. O que siempre te llaman para esta temporada, pues te van a volver a llamar. Cuenta con eso porque te van a volver a llamar. ¿Listo? También puedo visualizar aquí que estarás recibiendo una nueva responsabilidad o un nuevo cargo. Si tú ya estás trabajando, te estarán dando un nuevo cargo, te estarán asignando una responsabilidad. Te estarán diciendo, Tauro, bueno, te tocó a ti esta vez y tú tienes que organizar esto, esto, esto y esto. Porque por aquí te veo gestionando bastante, consiguiendo dinero, consiguiendo firmas, gestionando aquí, gestionando allá. También puedo visualizar que viene algo relacionado con algo jurídico. Dice que podrías estar haciendo tonticar una firma, firmando documentos. Por ahí los veo con portafolios. A unos los veo en juzgados. A otros los veo al lado de un abogado, un poco de piel delgada, de piel blanca y desdelgada. Dice que esta persona te hará cara triunfante. También puedo visualizar aquí con la carta de la estrella que armónicamente o astralmente estarás desenvolviéndote muy bien esa semana. Aprovechala al máximo. Será una semana para nuevos inicios o para cierres definitivos. ¿Listo? Vamos a ver en cuestiones amorosas. Arranquemos con los solteros, los que ahora mismo quizás no tienen a nadie, no hablan con nadie. Miremos qué va a pasar con estas personas. Bueno, ¿qué más hay? Perfecto. Bueno, te están diciendo. Es curioso que no buscas nada con nadie ahora, pero el amor tocará tu puerta. Te sacará de tu zona de confort y te dirá, Tauro, ha llegado el momento. ¿Por qué te digo esto? Porque no te veo, quizás a muchos no los veo con el entusiasmo de buscar a alguien. Simplemente esta situación se va a dar. Aquí me muestra con la carta del mago que estarás haciendo mucho. Esta semana te veo con muchas ocupaciones, con muchas cosas. Unos entrando en conflictos con otros. Unos enfrentándose a sus propias amistades. Porque por aquí veo que tu amistad o tú vas a estar reconociendo que de pronto si estás un poco histérico, histérica esta semana. Porque es que tienes muchas cosas pendientes. Pero al final me dice con la carta del ocho debajo los que vienen comunicaciones importantes. Hay aquí una persona que está muy pensativo, pensativo en ti. Y que a pesar de que ha estado muy ocupado o ocupada va a tomarse el tiempo de buscarte. Y tú estarás ahí. Por eso es cuando te digo que el amor llegará a tu puerta sin que tengas necesidad de buscarle. Esta persona se va a acercar sin que tú le demuestres o sin que tú le digas. Porque aquí sale y viene con un ofrecimiento. ¡Wow! Es fuerte esta situación. Perfecto. Ahora vamos a ver a las personas que ya están saliendo con alguien. Que ya hablan con alguien. Que ya están en una situación con una personita por ahí especial. Vamos a ver qué va a pasar con ellos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Qué es lo que va a acontecer para esta semana. ¿Ok? ¡Wow! ¡Wow! Aquí ya salió. ¡Perfecto! Bueno. Bueno, arrancamos con lo que es la carta de la reina de oros. Seguido de el caballero de espadas. Bueno, mira. Algo que puedo ver a primera mano es que quizás esta persona te piensa mucho. Esta persona está muy pensativa, pensativo en ti. Y quiere arriesgarse. Y esto, cuando te digo arriesgarse, es arriesgarse a algo bueno. ¿Por qué? Porque esta persona lo piensa tanto es porque no quiere que sea simplemente una aventura. Es alguien que al parecer quiere que sea algo más profundo. Yo sé que ahora estás pensando en una persona en específico, pero esa persona parece que no es. Parece que es la otra. La otra persona a la que estás pensando tú. Ajá. Parece que es esa otra persona. Me dice que esta persona tiene un ofrecimiento importante para ti. Y sin embargo, le veo temeroso, temerosa, a que tú no andes buscando lo mismo y que sea rechazado. Entonces, si tú deseas esto y eso es lo que quieres, dale el chance a esta persona y demuéstrale lo que puede dirigirse a ti sin que sienta miedo. ¿Ok? Vamos a ver a las parejas, parejas Tauro. Vamos a ver cómo me les va a ir, qué es lo que va a pasar con ustedes esta semana. Vamos a ver. Parejas Tauro. Toman una decisión importante y se arriesgan a abrir un nuevo ciclo en su vida. Puede ser que se vayan a vivir juntos, que cambien de apartamento, que compren algo juntos, que emprendan un negocio juntos. Porque veo sociedades, veo papeles, veo documentos, veo firmas, veo ventas, veo compras. Es excelente. Me dice aquí que hay determinación, que hay abundancia con la cara. O sea, todos los dos van a estar ahí enfocados en hacerle, en hacerle, en hacerle. Van a tener una pequeña dificultad, pero van a salir de eso. Los veo a todos los activándose en la comunicación, en la confianza, en lo que es la parte de la fe, de la espiritualidad. También los veo muy unidos. Y el destino les va a dar lo que tanto han pedido, por lo que tanto han venido trabajando. Con la carta del diablo al final me está diciendo, bueno, a veces es necesario innovar en cuanto a la intimidad. No puedo hablar de mucho, pues porque YouTube no me deja. Pero bueno, ahí está el mensaje. Entonces ya tú puedes inferir más o menos a qué se refiere. Miremos a las exparejas. Siempre es importante ver a las exparejas. Vamos a ver a las exparejas del signo de Tauro. Vamos a ver qué es lo que va a suceder con ustedes. Qué es lo que va a acontecer para esta última semana del mes de noviembre. Vamos a ver qué es lo que hay. Perfecto, aquí está. Las cartas voladoras, dicen ustedes. Por ahí van las cartas voladoras de horóscopo indio. Bueno, aquí está. Perfecto. ¿Qué puedo visualizar? Me dice que aquí una persona, si la persona es de tu interés o tu expareja, es conexión, es del elemento fuego, esta persona ahora mismo se encuentra en duda, esta persona no sabe si escribirte o no escribirte, no sabe si dejarte ir o darte otra oportunidad, no sabe si acercarse o alejarse de manera definitiva. Si veo que de pronto está a la defensiva, tú estás a la defensiva o esa persona está muy a la defensiva todavía porque les da miedo al dolor o porque algunos no han perdonado completamente la situación en la que han pasado, en la que han vivido. El consejo espiritual es, si tú tienes amor por esta persona, si esta persona todavía tiene amor por ti, un acto de demostrar amor a alguien es escuchándole. No te estoy diciendo que le perdones, pero sí que le escuches. Entonces, que le escuches. Nunca está de más escuchar lo que las personas tienen por decirnos porque no te imaginas lo terrible que es uno querer expresar sus sentimientos o expresar lo que siente y que se le cohiba. Por eso te están diciendo la carta de la comunicación, la carta del mago, la carta del tres de espadas. No te va a doler ni te va a desestabilizar hablar con esta persona porque te veo firme. No te va a cambiar la energía ni nada por el estilo. Por lo tanto, puedes recibir esos mensajes, hablarte al hogar, decir lo que piensas, decir lo que sientes y retirarte si es el caso o quedarte si es el caso. Pero, por favor, escúchale a esta persona o que esta persona, por favor, te escuche a ti. Haz los méritos para que esta persona te escuche. Una vez pase esto, las cosas van a tomar otro rumbo o a favor o en contra, pero de que toman otro rumbo, lo toman. Eso es todo lo que tengo para ti, Tauro. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Aquí nos estaremos encontrando, como siempre, con tus predicciones. Paz y bien en sus corazones que mi Padre Celestial esté con cada uno de ustedes y sus familias.